Ah, yo voy a hablar de Rosalía y yo les diré lo que ella hizo por mí Me dio su amor como si fuera un Dios, me enseñó que no importa el color de nada Yo siempre tuve un complejo y creí que al ser negro nadie me iba a querer Que toncho fui y me equivoqué, todo pasó y se olvidó Venga, soy feliz desde que conocí a Rosalía Rosy, Rosy, Rosalía, Rosy, Rosalía And Rosy, 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 Rosy desde que conocí a Rosalía Yo voy a hablarles de Rosalía Y yo les diré lo que ella hizo por mí Me dio su amor como si fuera un Dios, me enseñó que no importa el color de nada Yo soy feliz desde que conocí a Rosalía Rosy, Rosy, Rosalía, Rosalía Y Rosy, Rosy, Rosalía And Rosy, Rosy, Rosy Desde que conocí a Rosalía 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 ¡Gracias!